Para esta nueva etapa con el señor Lucho Urán vienen muchas aventuras en la ciudad de Medellín, como montañero que es, vienen muchos problemas en la casa Urán, vienen muchos problemas en su vida conyugal, vienen problemas con Jorjito que es que es culicagado. La verdad vienen muchísimos problemas que se van a poner crueles, duros y difíciles. Me siento muy feliz de regresar en esta nueva etapa con la serie de Rigo porque el personaje tiene toda una cantidad de transformaciones alrededor. Creo que para el tío Lucho se le abre el universo de una manera grandísima y ustedes van a vivirlo con él, entonces creo que nos vamos a reír mucho. La relación con Rigoberto Urán, el real, es muy simpática porque es un tipo con un buen sentido del humor, es un tipo con una nobleza increíble, tiene una familia maravillosa. Un saludo para todos ellos. Tiene una empresa sobre todo donde cada uno de sus trabajadores ama lo que hacen y lo aman porque se sienten parte del corazón de Rigo. Un amigo que me haya quedado de Rigo todos, todos los de la producción, Juan Carlos, Catalina, Andrés, John y ahí en adelante, derrame amor porque todos son una belleza. Creo que mi amigo se llama Rigo la serie. La acogida con mi personaje es increíble, casi que con histeria, sobre todo de parte de los niños. Los niños sienten que tienen un tío ahora. Hay un tío que los representa a través de la televisión, de las plataformas, a través de los celulares. Ahora tienen un tío. Me siento muy feliz de ser el tío de estos niños y poderles dar un buen ejemplo. La cercanía con el público es grandísima porque ahora no solamente soy el master chef, sino que soy el tío Lucho Urán. Yo tengo muchos tíos Luchos, tengo muchos tíos Luchos y realmente el tío Lucho es el tío colombiano. No, al día de hoy no conozco al tío Lucho. No pude tener como una conversación. Me hubiera gustado conversar con él antes, pero después me quedé como en un limbo, como en un vacío y no lo pude hacer. Entonces decidí armar mi propia versión de lo que yo siento que es el tío. Disculpas, tío Chucho. Me basé en los tíos míos y en los tíos que yo conozco, que tenemos todos los colombianos, que también los representan a usted. ¿Qué se siente ser el tío más amado de Colombia? Primero, una responsabilidad. Tengo que tener un ejemplo clarísimo para todas las personas que creen en el tío, que soy yo. Y si yo soy el tío de los colombianos que la gente ama, que los niños aman, los jóvenes aman, en los que la gente cree, ese tío debe ser un ejemplo. Entonces me siento con mucha responsabilidad, como siempre, y espero no defraudarles nunca. La escena de la muerte de Rigoberto es una obra arquitectónica, es una pieza en la cual intervienen todas las personas de la producción. Interviene el sonido, interviene el vestuario, intervienen locaciones, interviene la cabeza de todo esto, que en este caso es Juan Carlos Mazo, que es el director. Él arma esa piecita. Ahora voy a hablar de lo que a mí concierne como actor. Lo que a mí concierne es entender la visión que quiere plantear el director. Pero antes yo lo que hice fue un trabajo en el cual yo analizo la escena y le encuentro todas las posibilidades antes de llegar a la locación. Entonces yo miro la escritura y acomodo, para mí fue fundamental dos palabras, dos situaciones. La primera, yo tenía hermano y yo dije, bueno, si yo lloro este personaje como un adulto llora a otro adulto, no va a tener la misma emoción que si yo lo hago como un niño llorando a otro niño. Ese vacío en el que queda un niño cuando encuentra la muerte de otro niño es mucho más conmovedor que el que puede encontrar un adulto hallando muerto a otro adulto. Ante esta tragedia me funcionaba más el niño. Lo otro que yo pedía como niño era que despertara. Todos ante esa tragedia vamos a querer que eso no haya sucedido nunca, que sea un sueño, que sea una pesadilla. Entonces yo quería que Rigoberto despertara. Digo yo porque es que yo no he dividido el personaje entre lo que haría el personaje y lo que haría yo. No, soy yo. Yo no quería que Rigoberto se muriera, quería que despertara. La magia de la música, la magia de la postproducción, dirección, producción y talentos hace que aparezca una escena que va a ser de estudiar. Es una escena que hay que estudiarla, es una escena que la gente va a recordar y va a ser como una clase maestra para muchas generaciones. La enseñanza que me deja el tío Lucho es que hay que hacer las cosas bien. Sobre todo la familia Urán lo que plantea todo el tiempo es que hay que hacer las cosas de manera correcta. Lo hacemos bien es un buen camino, es el camino más difícil, hacer las cosas bien. Pero ese camino difícil arroja grandes resultados. Encontrémonos Canal RCN